Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias. Por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023. Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del Saborcito de Estar Informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos por favor a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. Amigos, gracias siempre por mantenerse pendientes de cada una de las emisiones del Saborcito de Estar Informado. Y por preferirnos para saber lo que está pasando en Nicaragua y el mundo. Agradecerle siempre a nuestros patrocinadores. Y con ellos decirles gracias a ustedes también por ser parte de esta alianza de Café con Voz. Que es una plataforma digital que pretende todos los días romper el muro de la censura. Que los mostrencos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Bueno, recuerde que Just Roots Color Bar en este fin de año 6809 Chimer Rock es la dirección a la que usted debe dirigirse allá en la ciudad de Belén, Texas, en Houston. Pero antes marque el 281-888-5184 para que los especialistas en retoques y refrescamiento del color de su cabello lo dejen como usted necesita, nítido para este fin de año. Y que la fotografía y el video que usted quiera hacer con su familia queden extraordinarios. Just Roots Color Bar está esperando por usted. Diríjase a la dirección que le acabamos de mencionar y marcando el teléfono hace su cita. Su sonrisa debe cuidarla siempre en el mejor consultorio que hay, que es Sweetwater Dental Clinic, ubicado en la 105-00 West Flagler, acá en el sur de la Florida, 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperándole para que usted luzca su sonrisa saludable, su sonrisa sana, su sonrisa reluciente siempre al atendérsela en Sweetwater Dental Clinic. Y nuestros amigos, los licenciados certificados y calificados Mario Vallecillo e Ivonne Worley le recuerdan que el seguro médico es algo que usted no puede perder de vista. Vea usted en pantalla que hasta el 15 de enero tiene usted para que tenga cobertura, o sea, usted obtenga su póliza de seguro hasta el 15 de enero y que la cobertura la tenga segura a partir del primero de febrero. Además de eso, en Bemarado Insurance obtiene seguro de salud de 10 dólares en esta Navidad. Necesita usted de los mejores y en este caso Don Mario Vallecillo y nuestra amiga Ivonne Worley están ahí para asesorarle y recordarle también que no se deje estafar. Usted necesita de los mejores asesores para tomar la mejor decisión en relación a su seguro y Don Mario y Doña Ivonne están ahí para recordarle que las consecuencias de un seguro mal hecho incluso pueden afectar sus taxes y pueden tener altos copagos. Así que Mario Vallecillo e Ivonne Worley en Bemarado Insurance, ahí tiene los teléfonos en pantalla 305-439-6524 y en el caso de Doña Ivonne 954-662-9940. Lo esperan para que usted se mantenga siempre con la mejor cobertura, dando espacio para que esa póliza lo cubra a usted y a su familia. El mejor paso en el sentido de que no sea estafado y usted esté tranquilo con su póliza de seguro. Y además de eso, recordarles que la familia Multiservices, la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Hialeah, la familia Multiservices en Okeechobee, taxes personales, taxes corporativos, item number, servicios de inmigración, envíos de carga puerta a puerta. En una sola sentada usted puede superar todas las dificultades que tiene. Todos sus problemas los resuelve en un solo lugar, en la familia Multiservices, donde todo es simplemente posible. Y además de eso, recordarles que se sume a la familia de los Patreon. www.patreon.com.plica.caféconvos. Recuerde que importante es apoyar al periodismo independiente y la plataforma de Café con Vos, que es de las más vistas dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua para informarse sobre lo que ocurre en nuestro país. Es una alianza que usted no puede dejar a un lado. Más bien debe lanzarse usted a apoyarnos. Desde tres dólares mensuales usted forma parte de este equipo y juntos superamos el apagón informativo que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y Carla Ilescas, Carla Ilescas, recuerde, que no se lo olvide, Carla Ilescas es su agente de seguros independiente, 305-972-4775. Márquele, ella le va a acompañar en su gestión, ella le va a ayudar a tomar la mejor decisión en relación a su seguro de Obamacare. Usted que acaba de llegar acá a Estados Unidos y necesita cobertura con una póliza de seguro médico que le cubra a usted y a su familia a bajo costo, pero que tenga la mayor cantidad de cobertura posible. Igual, si usted quiere cambiar su Medicare, entonces márquele a Carla Ilescas, perdón, y entonces que ella sea quien ayude a resolver su problema de seguro. Síganle dando me gusta al programa y con sus me gusta, ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Quédese con nosotros porque viene más información acá en El Saborcito de Estar Informado. En Navidad te conectas más, te conectas más con tu lado creativo, con los sabores con los que creciste, te conectas más con tu mejor versión, con la magia de las luces, te conectas con los que vienen una vez al año y con aquellos que ves casi todo el año. Porque la Navidad es esa época donde aumentas tu conexión. Que lo más importante quede claro. Conectados con el Internet más rápido de Nicaragua. Claro que sí. Gracias por continuar en sintonía del Saborcito de Estar Informado. En esta segunda parte tenemos una entrevista con el sacerdote José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para Asuntos de Nicaragua. Gracias Padre José María Tojeira por esta entrevista para Café con Voz. Quería empezar preguntándole Padre, ¿cuál es su opinión al respecto sobre los recientes secuestros que ha emprendido la dictadura? Hablamos ya hasta este momento de 17 religiosos que permanecen presos, incluyendo dos obispos de la Iglesia Católica, Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Isidoro Mora, obispo de Ciuna. Realmente es impresionante porque desde hace años no se recordaba un tipo de persecución a la Iglesia tan brutal y tan fuerte como el que está sucediendo en Nicaragua. Y además con elementos mínimos en un país de tradición cristiana, católica, mayoritaria por lo menos, es inconcebible que se produzcan este tipo de persecuciones. Como digo, por detalles mínimos, por mencionar a Monseñor Rolando Álvarez en un homilía y pedir oraciones para él, ya se cae en desgracia ante este régimen, es algo realmente que llama poderosamente la atención. Con razón, alguna gente piensa en locura o en, no sé, locuras en hilo, o alguna cosa de esas con respecto a los dictadores, ¿verdad? Al dúo Ortega-Murillo, porque no hay otra manera de concebirlo. Desde su punto de vista, ¿qué considera que busca la dictadura Ortega-Murillo al secuestrar a más sacerdotes o a qué le teme la dictadura? Bueno, yo creo que en Nicaragua hay una represión absoluta de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión. Y la Iglesia tiene en general una fuerza moral bastante grande y está acostumbrada a hablar siempre con prudencia y con moderación, pero con bastante libertad dentro de la moderación. Y efectivamente, la dictadura no quiere absolutamente ninguna libertad de expresión en el país. Eso es evidente, incluso a los propios correligionarios, por la más mínima expresión de pensamiento distinto, los relegan, los sacan del poder o incluso les ponen la cártel por casa, ¿verdad? Es decir, hemos visto cómo hacen con los periodistas, hemos visto... Esto como hacen con los políticos y estamos viendo cómo hacen con la Iglesia, que generalmente tiene un lenguaje mucho más moderado y mucho más tranquilo, pero la represión es impresionante, ¿verdad? Es decir, la libertad de expresión es de una negativa absoluta y al negar la libertad de expresión se niegan también en otros derechos como la libertad de pensamiento, la libertad de religión, vivir la propia religión pacíficamente, etcétera, ¿verdad? Están realmente con esta decisión del control de la ideología y del pensamiento, están realmente violando un gran número de derechos humanos, aparte de los derechos humanos más directos de las personas, con el encarcelamiento, con todo aquello que lleva, pues, al daño personal, psicológico, etcétera, ¿verdad? Es decir, que es grave, también es muy grave, digamos. Ahora, el Papa, durante el Angelus de este primero de enero, se pronunció brevemente sobre el tema de Nicaragua y la aprehensión de sacerdote. ¿Qué opinión le merece, o cuál es su opinión al respecto de este mensaje del Papa Francisco este primero de enero? El Papa ya había intervenido en algún momento con el tema de Monseñor Álvarez, Monseñor Rolando Álvarez, y ahora ha vuelto a expresar esa preocupación, que es preocupación de todos, que además interfiere profundamente en la vida religiosa de la Iglesia, incluso con unas pretensiones absurdas y ridículas, me comentaban, que incluso están prohibiendo, especialmente en Matagalpa, que en las oraciones públicas de la Iglesia, en la oración normal de la Eucaristía, que se suele pedir por el Papa y por el Obispo, y ahí, pues, tienen que pedir por su Obispo, que sigue siendo Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, no se puede decir por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Rolando, porque ya no se le puede mencionar como si no existiera. Es decir, es normal que todos estemos sumamente preocupados con la irracionalidad tan absoluta que hay en Nicaragua con respecto a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es una actitud de persecución sistemática, un espionaje, una observación, un castigo para cualquiera que tenga unas palabras que se salga de los cánones del poder, ¿verdad? Es decir, es normal que el Papa esté muy preocupado y lo haya expresado, ¿verdad? Es decir, esa expresión del Papa de preocupación nos da ánimo a todos para seguir insistiendo en que el régimen busque soluciones de diálogo con la Iglesia y con toda la sociedad, porque no puede estar un régimen siendo tan dictatorial y tan perseguidor y tan violador de derechos humanos. Animarles a ustedes, los periodistas que están en el exterior de Nicaragua, porque yo creo que hacen una gran labor. Hay que convencer a la gente de que es importante tocar a tiempo los problemas, miren, esta situación de Nicaragua va a explotar en algún momento si no se corrige previamente. Yo creo que hay que corregirla previamente con un traspaso a un régimen realmente democrático y de derecho. Si se sigue oprimiendo a la gente, si sigue percibiendo a las instituciones, incluso a las instituciones más pacíficas, como es la Iglesia Católica, evidentemente habrá un estallido social en algún momento que será sumamente doloroso. Y eso nadie lo quiere, ¿verdad? Es decir, la comunidad internacional siempre habla de la necesidad de paz, pero a veces se atrasa mucho aun previendo que puede pasar un desastre. Se espera a veces a que pase el desastre por mantener puentes, por no entrar en conflicto, etc. Yo creo que en la situación de Nicaragua es necesaria una participación internacional más fuerte y yo creo que ustedes, los periodistas que están en el exterior, son los que están trabajando mejor en ese aspecto. De mi parte, animarles y felicitarles por el trabajo que hacen. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vox. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vox. San Oscar Arturo Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder oficiar No sé que a vos te he matado por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Oscar, Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar el peredro de su Grey marco Gracias.